Buenas flipis, vamos a seguir dándole matraca Ya cuesta 13, ¿vale? Vamos a seguir subiendo de nivel a los Personajes, ¿vale? He creado zonboard de bronce Pero bueno, en este caso No lo voy a subir todavía, ¿vale? Y el senos tampoco, que tengo uno, ¿vale? Voy a subir a los mutantes Bueno, voy a coger los compañeros también Voy a subir a los mutantes Que... Que bueno, que no tenga repetido Para así poder hacer mutaciones Por lo menos rellenar el Mutant Bingo De bronce, ¿vale? Así que... Al lío Vale, perfecto Bueno, eso es así, rapidito Vamos rapidito, rapidito Tengo también He cogido de doble experiencia, ¿vale? Para así poder subir a A los personajes Vale, que tenía por ahí De cuando regalaron El Pascua Voy a seguir, ¿vale? Igual Igual con Banshee Y con Supernova Que Banshee le voy a necesitar ahora Para hacer una mutación ¿Vale? Utilizo un compañero Vale 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 Voy a utilizarlo con este Ataque débil Oh, que bien Tiene Brittany también Sí, sí, sí Perfecto Pues nada Brittany es una maravilla Vale, a ver si Super... Super Snobble Banshee Vale, perfecto Pues ya tenemos dos más Al nivel 10 Vale De lujo Venga Seguimos Vale Androide Con Honey Bunny Y Satira 8.0 Vale Venga Sigo Un amigo también Vamos a hacer un vídeo rapidito Bueno Si es corto Pues seguiremos grabando Después Y sin problemas Vale Vale Ahí no he tirado todavía la pareja Porque la voy a tirar Aquí abajo o arriba Arriba por ejemplo Que es débil Con el negro Vale Moren dos Y ahora estos dos Quizás Puedan matar Lo que quede Quizás no Pero bueno Como tenemos más ataques Sin problema Vale Uno más Ahora lo utilizamos De sencillo Y muerto Al Gareth Everytime Vale Que bueno Esto no me va a subir Ninguno de los dos Ni Honeycuni Ni Satiro Vale Están a puntito Vale Voy a ver Si tengo Dos más Perfecto Lo utilizo Y Esta vez Si terminamos De subir A los dos Vale Venga Utilizamos de nuevo Un compañero Ojo Que complicado Bueno Da igual Es débil Frente a los dos Vamos a tirarlo Aquí Vale Para poder abrir Una brecha Tener dos ataques Ahora más A ver si Hay suerte Vale Como no puedo Matarlo de abajo Pues bueno Lo quito Lo voy a ir al de arriba Vale Bueno Venga Vale Otro muerto Y ahora Pues vamos a A matar al de abajo Y el de arriba Con un ataque sencillo Lo dejamos listo También ahora Ya que no me va a quitar 100.000 200.000 En un En un borrazo Lógico Venga Ataque sencillo Y lo matamos Perfecto Bueno pues si Voy a dejar el video aquí Vale Lo que voy a hacer Dos cuadros de ataque Vale A ver si sube Hone Perfecto Vale Dos más En el nivel 10 De lujo Vale Pues nada amigos Vamos a darle aquí Vale Otro video más Suscribiros Like Y Y bueno Cuando ya coja las fichas De Jackpot Subiré otro video Con la suerte Que hemos tenido Nos vemos